¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número, el 2, que se escribe tal como se pronuncia. Excepto si es que fuese un 1, que pondría solo un. Listo, ahora viene la palabra entero porque no está en una fracción, el 2. Y le agregamos la S de plural porque 2 es mayor a 1. Y ahora, acá, el que está arriba también se escribe tal como se pronuncia, 5. Excepto si fuera un 1, ya sabemos que se pondría un. Abajo hay un 6, buscamos en el cuadrito y dice sexto, así que viene por acá. Pero le agregamos la S de plural porque 5 es mayor que 1. Si es que arriba fuese un 1, no le hubieras agregado la S. Y listo, 2 enteros y 5 sextos.